Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos en mapa de Oregon y estamos con Glassito Vamos a ver que podemos hacer en esta ronda con él Se me ha hecho ver, mejor dicho, escuchar que aquí ponían O rompían algo No sé exactamente el que Pero bueno, están arriba en dormitorio, es como primera opción Vale, vamos a pasar de aquí He escuchado algo, pero bueno, ahora mismo no veo nada, sinceramente Vamos a ir para arriba, voy a coger mi dron que lo tengo aquí Vamos a ver que tal Pongo aquí en este lateral He pegado yo un tiro, perfecto Tiene impulso, así que vamos a tener mucho cuidado con ese personaje Ya que no puede hacer wallbang con el C4 Vale, ya la vamos a liar Vale, aquí ya la hemos liado porque no podemos entrar por ese castle Bueno, no vas a dar tiempo ni a hacer nada Perfecto Madre mía, pero que fácil, ¿no? Bueno, que fácil para ello, porque yo no entiendo nada, compañero Son trece golpecitos Creo que eran Fuce, hijo Adiós, me mando algo, compañero Joder, madre mía Abro y me lo como Si es que, no, si Con eso, ¿dónde está, tío? Ay, madre mía Vale, para final Fuce, que viene el último, se lleva la última baja Fíjate, todos buscando, ¿sabes? Todos quitándose pinchos del medio Pues nada, pulse, se lleva la última baja Y yo aquí, como un parguenoide, le abro la puerta Y le hago de todo encima ¡Ale! ¡Para eso somos, hermano! ¡Para eso! ¡Váyetela! Vale, ¿qué personajes nos cogemos? Pues nos ha quitado los tres que me quiere coger Así que, leches Vamos a cogernos a Smoke Voy a cogerme a Smoke Voy a ir por ahí a tomar por saco fuera Sí ¿Dormitorios también quieren? Hmm Bueno, venga, va Si insisten, pero bueno, sinceramente La primera roda ha sido muy easy O sea, Capcatoffel Se ha cargado a dos y le ha pegado a otros dos Así que, ni tan mal Si los entro con ellos Porque, vamos, por este lado Aparte de solo tener complicaciones Porque Es que ya ves tú, o sea He abierto la puerta Y me como un pincho En plan ¿Cómo me he comido un pincho? No sé Esto, esto daño Pero bueno La siguiente ronda Voy a coger de nuevo A nuestro Glass 7 A ver si puedo hacer algo Casi, Crasco Aquí tenía Ese era el mutuo, me parece Sí Pero quizás no se me miraba Voy a poner esto por aquí Por si se les ocurre entrar Voy a pegar un par de tiritos más ¿Vale? Vale Tenemos a Twist Que lo va a romper Perfecto Y me sigue Ahora ya está Vale, voy a poner esto así Para yo soltar por abajo ¿Vale? Aparte me voy a quedar aquí campeando Como si fuera un maldito Pues eso Campeando Campero Modo Stream ¿Vale? Vale Creo que voy a venir para arriba Sí Van para arriba No sé exactamente Para dónde van Pero bueno ¿Tres en Rappel ya? ¿O es el mismo que Me está haciendo un baiteo? En plan de que Hace como que se mete En Rappel O sea que sube en Rappel Y se quede quieto Vuelvo a bajar Y vuelvo a subir Y si salgo No sé ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿No? ¿Por dónde lo han tirado? Oh my god Vale Pues aquí Viene ya bastante Vamos a curirle Mientras se curan Vale Tiene gente detrás suya Cuidado Compañero Vale 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 Madre mía Madre mía Como está en la cabera Loco Por aquí de momento No viene Pues nada O sea El equipo hoy Está que no me deja hacer nada Toma Una crack Vale Glass Con silenciador ¿Dónde está Está allí Madre mía Pues al final Glass Se la está haciendo ¿Sabes? Vale Aquí no me podrían dar A no ser que estuvieran debajo Tengo aquí Creo que está encima Del tejado Aunque no En el tejado No podría darles No lo veo Tío Tiene esta el cabrón Le he dado Toma Madre mía Loco Lol ¿Es la primera vez? Oh madre mía Perfecta cámara Loco A ver cómo se ha tirado Toma Lol Qué locura O sea Sinceramente Amazing O sea Creo que es lo único Que he matado Sí Es lo único Que he matado Nunca había visto A Glass Ponerse de arriba Para campear y tal Al menos No me había fijado De esa manera Joder hermano Pues muy buena Ronda para Glass Sinceramente Se ha hecho a Tres en esa ronda Así que nada Nada mal No quería haber activado La bomba Vale la granada Hasta tener balas Pero luego ya digo Digo no Porque entre que recargo Y me pongo a disparar Digo El gas se ha ido Así que le doy ya Y a saber qué pasa El gas cuando más quita Es al principio ¿Vale? Es cuando te metes directamente Luego ya quita como menos Pero bueno No creo que le quedase Mucha vida No obstante Nada nada mal Qué locura Vale Están abajo Eso es Torre ¿Cómo cojones Coge en torre? O sea Vaya lanzamiento Que le he hecho Con Smough Sinceramente O sea Un gran like Por eso Vamos Qué bueno Amazing Amazing lanzamiento Amazing copy Usted Que le está pegando El twist Y Uy Creo que le ha pegado No No le ha pegado De milagro A la cabina Pero bueno Vamos a ir por obras Sí Ya que están en esta torre De aquí Corre compañero Vamos a ver Los spampiqueros Por aquí nada A ver si puedo Pillarle los piececitos Por aquí Le he pegado dos tiros Pero bueno Ya sabéis que clase Está últimamente En la Fucking mierda Lo tenemos justo A la derecha Nada Otra vez Otra vez En todo el pie Pero nada Aquí es que no Creo que ha sido Oh pero por qué Plisting Joder Con lo bien que íbamos Tío No sé Que era El rook Ya es que yo Que era un personaje Bastante tocho Lo que pasa es que Se me ha quedado En todo el maldito medio ¿Sabes? En plan Hola Ok Venga Quédate en todo el medio No pasa nada Solo juegas tú Tío Suponer que no nos vengan De allí Vamos a coger el drone Vamos a ver Qué es lo que tenemos Aquí delante Uf Ahí van a se lo están Destrozando Podemos decir otra cosa Vale Ahora sí que tenemos Que correrles aquí Tenemos que tirar Todo esto aquí Blackbeard creo que Podría plantear No No tío ¿Dónde cojan esto ahí tío? Debo un carajo Chico me he metido Para la bomba tú Vale Tenemos esa puerta cerrada Que Dentro de lo malo Está bastante bien WTF Vale Falta uno Cabira Vale Tengo que romper todo esto Por favor Uf 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 Solo tengo que esperar O eso espero Vale Voy a ir para ti Vale Perfecto En la cabeza Madre mía Pues al final Nos hemos hecho solo la ronda Nos hemos cargado A A cuatro Casi Casi Un ace Hemos solo la ronda Pero completamente Como en toda la cabeza Madre mía Esto no será una partida De cosas extrañas No Ahora seguramente Se intenten matar Y pasar algo extraño Que no me gustara nada Madre mía Como está clasito tú Cocina Pues vamos cocina Compañeros Antes me he cogido smoke Si Perfecto Sinceramente Cuando Estaba buscando la salida Pero obviamente No veía nada Por el maldito humo Pensaba que estaba muerto O sea literal Y cuando veo que estoy subiendo la bomba Digo Ostias Ostias que la lío Nada Luego he tenido la suerte De que Bueno De que Cabira Ha sido una mongola En vez de coger Eira por mi Rusiarme Ha estado esperando En plan campeando Le pego un par de tiritos Y digo Venga Crack Vuelve a acostar Voy a agacharme A tragar al suelo Por si acaso No me hace que los míos Me empiecen a matar Algo Nice No Please 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 No Please Please guys Wait Wait Madre mía Dios mío Puto ¿Por qué hace esto la gente? No sé No entiendo O sea La partida tan bonita Que estaba quedando Sinceramente Y era claro Hemos perdido todo el tiempo Hemos perdido toda la vida O sea No entiendo la gente O sea Puede ser porque No sé Porque estemos ya acabando la temporada Que ya a la gente No le importa tanto el rango Y tal Pero ostias tío En serio O sea Una cosa es que os llevéis mal Y otra es ¿Por qué? Seguramente se hayan insultado Por el chat ¿Vale? Pero como no tengo activado Pues no lo habéis visto Y como habéis visto No me quedaba otra Que matar a Kavira ¿Por qué? Porque estaba matando A todo el equipo Incluido a mí Que a mí no me ha matado Porque esa puerta No atravesaba O sea Esa mesa Que estaba tirada No atravesaba Pues si hacemos esto Va a ser de puto milagro ¿Por qué? Porque somos prácticamente Dos tíos Uno soy yo Y los otros son medios Vale Van a 50 de vida Pero bueno Me gustaría reforzar aquí Para tener un poco más de cobertura Por todos lados Pero bueno Vale Están en la trampilla Si se tiran Creo muy bien Nice Me han detectado Y no No quiero que me detesten Sinceramente Porque en el momento Que me detesten Me pueden hacer wallbang De todos lados Ahora mismo estoy cubriendo Tres posiciones Una izquierda Otra allí Otra allí Y otra derecha En verdad son cuatro No puedo Maldito tronco Tío También lo estoy buscando Vale Es broken Cuidado compañero Así lo vamos a hacer Bastante Sé que queda Mucho tiempo Pero no me queda otra Que Buah Me la pega Tío Diré que le he pegado Yo Bueno Que le he pegado yo Antes Pero nada Lo malo que era Hostia Tío Teníamos que haber ganado Esta sí o sí ¿Sabéis por qué? Porque es que Estos tíos nos han pirado Estos tíos siguen aquí Ah Dios mío Es que No entiendo la gente Que va Nada más que a joder Vale Ahora mismo no recuerdo Pero Outerbeck Era Era malo Fosick Fosick Era uno Que había matado a otro No me acuerdo Quien era malo Y quien no Yo no puedo matar a nadie más Porque si mato a alguien Encima me penalizan a mí ¿Sabes? En fin Es un poco injusto Este juego Pero bueno Creo que Se puede engañar fácilmente a esto Y en este caso Lo están haciendo Porque ahora mismo Cualquiera de nosotros Con que mate a uno de los demás Se expulsa Y al que quiere liarla En verdad le da igual ¿Por qué? Porque si lo que quiere es liarla Le da igual matar a uno Que si Le van a expulsar Pero es que Al tío que ha matado Ya no juega esa ronda Vale Y con un 3-0 que vivíamos Pues No se jode bastante Sinceramente Y me le matan el aire Vale Estos son bombas ¿Verdad? Sí No sé Una partida bastante bonita Pero que se ha jodido Por culpa de estos desgraciados Porque no tienen otro hombre Jutos o mongolos Vale Vamos a ver en qué posición salimos Zona de obras Vale Es Ivana Ivana es Mala Mira ya está apuntando la gente Míralo No está Vale vale A ver qué con él está haciendo No es que no me fío Ya sinceramente Ya no Vale parece que ha pasado el tema No hay ni mierda Viene por mí Vale Venga Parece que se han calmado los ánimos Pues os quiero pensar Pues mire Voy a poner también En la misma posición Que se ha puesto el class ¿Vale? A ver qué tal Qué se puede hacer La verdad es que controla Bastante zona del mapa O sea Ves Dos Tres ventanas O sea Hay que tener cuidado Con esa mierda No me fío una mierda Maldita Ivana Tío Voy a recargar Antes de hacer cualquier cosa Se empieza a joder la cosa Oipa Hemos visto a uno Y No le he disparado siquiera Porque estaba mirando a Ivana ¿Sabes? Que me estaba mirando a mí Muy buena fuce Voy a intentar Buena compañero Voy a Yo voy a hacer lo único Que puedo hacer ¿Vale? Hola tío ¿En serio? O sea Una cosa es que Es un poco ridículo Tío He visto allí En la torre pequeña Uno Se ha tirado Vale Seramute En verdad Lo que podría hacer Sinceramente Es tirarme a mí El humo ¿Vale? En plan Me tiro el humo Y alza Me tiro el humo Encima y listo Vale Si me acabo de ver Uno aquí Me cago en la hostia Hostias Es que esto no mata Tío Esto no mata Esto no puto mata Tío Me he exagerado Hola Vale Es donde está el tío Me queda un minuto Creo que puedo hacerlo Sinceramente Ya que En este caso Frost está muy tocada Aquí diría que está El pavo este No se rompe Pues ok Pues aquí ya no puedo sorprender Vale Tenemos a uno A la izquierda No le doy ni para atrás Tengo que quitarme a esa Si o si Venga compañero Droneo rápido Mira a ver si hay frost Si que hay frost Matado Ay dios mio Es que no entiendo Y me mata Eso ¿Really? Ok Pues nada Otra rondita En defensa Para que Ahora mismito Se empiecen a tirotear Todos Porque creo que va a pasar eso No se de verdad Sinceramente Glass no mata Osea Glass ahora mismito Es putamente absurdo No se La de tiros Que le he pegado a frost Bueno A frost A mute Le he pegado a todos Y Uy nada La verdad Nada No se Creo que es un poco absurdo Que me digas que Vale Que no lo mates de un tiro Vale Es comprensible Pero de dos Que no mates a un tío De dos tiros Pero es que ya no es eso Ya es que no matas Ni de tres Ni de cuatro tiros Es en plan Tío Que vida le quita entonces Cinco de vida Y mira Ahora esto se lo ha empezado A tirotear Y Me piro por si acaso Vale ¿Se han hecho amigos? No entiendo Es putamente increíble Es lo que he dicho antes Osea Con que uno mate a otro Ya lo expulsan Porque todo el mundo Ha matado a uno Incluido yo Como se jode La puta A partir de área Cago en la madre Que parió a Twitch Madre que la parió No Si es que a la gente Aunque le digan Que el drone Solo tiene cinco chispazos Nada La gente sigue a lo suyo Esa gente Bueno Tiene ni puta idea de jugar Vale ¿Vale? 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 Vale ¿Queda? No me mates No me mates No me mates No me mates ¿Pero tú te crees que podemos estar jugando con...? Que es tipo de subnormales Este es el que he tenido que yo antes que matar La misma cabina de antes Y tiene una cámara Para saber si me vienen por ahí Me dan ganas de matarlo Muy buena Muy buena es la tía Muy buena Es que me dan ganas de pegarle Sinceramente Pero es que da rabia Da mucha rabia Sinceramente Que haya este tipo de De personajes aquí Pues nada Vamos a ganar Pero bueno No me ha gustado nada la partida Sinceramente Se ha empezado muy bonita Pero al final Da rabia Mucha rabia Sinceramente No sé si es que han querido trolear Han querido hacer algo Eran amigos o algo Pero bueno Hola Ah que no le he dado No sé Sinceramente gente Estoy un poco anodado En plan Le he pegado un escopetazo A medio metro Y según esto No le he quitado vida En plan Pues ok ¿Vale? Partida sinceramente Un poco extraña Pero bueno Sinceramente chavales Espero que les haya gustado Si os ha gustado Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Sinceramente Me voy muy cabreado ¡Suscríbete al canal!